Buenas tardes, Panamá. De parte del Gobierno Nacional, tengan todos ustedes. En las últimas semanas, el país ha mantenido números y porcentajes de transmisión y positividad que van aumentando levemente y que nos llevan a ajustar estrategias en el manejo de la pandemia y la lucha contra el COVID-19. Ante la posibilidad de una tercera ola de casos de COVID-19, es importante, sobre todo, no bajar la guardia. Por ello, la población no debe desatender las disposiciones sanitarias establecidas y mantener las medidas de autocuidado para así contener y evitar la propagación del virus COVID-19. Aún estamos a tiempo de contener y de disminuir el impacto de una tercera ola, pero reiteramos, la responsabilidad es de todos. Le recordamos a la población que hoy inicia el toque de queda a partir de las 10 de la noche. Por ello, hacemos un llamado a la conciencia y a la responsabilidad social, pues esta batalla nos compete a todos. Esta tarde, queremos informarle al país que a partir del próximo miércoles 9 de junio, ampliaremos la cobertura con la vacuna AstraZeneca. Esta podrá ser aplicada en mujeres de 30 años en adelante. La decisión de ampliar la cobertura a estos grupos hectáreos está basada en brindar protección a la mayor cantidad de personas en el menor tiempo posible. Y está justificada en datos científicos que le dan al Gobierno Nacional la seguridad de poder utilizar este tipo de vacunas en mujeres de menor edad, tal como lo están haciendo otros países y lo indican estudios con una justificación científica, para lo cual queremos cederle la palabra al doctor Eduardo Ortega, quien nos dará mayores detalles de esta información. Muchas gracias, señor Ministro. Como vemos en esta gráfica que usted acaba de mencionar, en la parte superior de la diapositiva se observa, se observa en el círculo rojo un incremento lento pero progresivo de casos que indica la transmisión comunitaria que se ha estado comunicando recientemente. En la parte inferior de la diapositiva, se ven el número de muertes diarias y también se observa un discreto incremento en el número de casos de personas que han fallecido. Basado en esta información, revisando la literatura reciente, podemos ver que la Autoridad Regulatoria del Reino Unido, el 26 de mayo de este año, comunica una aplicación de aproximadamente 38 millones de dosis de vacuna de AstraZeneca. Inglaterra es el país con la mayor experiencia a nivel mundial con esta vacuna. Y ahí podemos ver que el número de casos de complicaciones asociados a esta vacuna es de aproximadamente 1.36 por 100 mil personas vacunadas. Si vemos la parte inferior de la diapositiva, datos de Panamá indican que en el periodo del 16 de abril al 5 de junio se presentaron aproximadamente 17 mil casos y 410 hospitalizaciones en mujeres de entre 30 y 49 años de edad. Esto indica una incidencia de aproximadamente 2 mil 888 casos por 100 mil mujeres vacunadas. De tal manera, la recomendación de uso de la vacuna de AstraZeneca en Panamá se basa en que la EMA y la OMS confirman que el beneficio de la vacuna para prevenir COVID-19 continúa superando con creces el riesgo de efectos secundarios. La autoridad regulatoria del Reino Unido confirma que el beneficio de las vacunas en la prevención de casos y las complicaciones graves asociadas con COVID-19 superan con creces cualquier efecto secundario conocido actualmente. En Panamá, el riesgo de casos y muertes por COVID-19 es inmensamente superior al riesgo teórico de coágulos asociados a plaquetas bajas. De tal manera que en nuestro país la recomendación propuesta es ofrecer inmediatamente la vacuna de AstraZeneca en todas las provincias a nivel nacional, de manera voluntaria, tanto en mujeres como hombres mayores de 30 años de edad. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias a usted, doctor Ortega. Por lo tanto, a partir del día de hoy, la Autoridad de Innovación Gubernamental, la AIG, permitirá el ingreso de los datos de las mujeres menores, perdón, de 30 años en adelante, que voluntario, de que voluntariamente deseen aplicarse la vacuna. Por ello, es importante registrarse en la plataforma habilitada por el Gobierno Nacional H-T-T-P, dos puntos, slash, vacunaspanamasolidario.gob.pa. Repito, para ello, es importante registrarse en la plataforma habilitada por el Gobierno Nacional H-T-T-P, dos puntos, dos slash, vacunaspanamasolidario.gob.pa, eligiendo la opción citas web. El Gobierno Nacional sigue trabajando en pos de la salud de la población panameña. No bajemos la guardia. Que Dios los bendiga a todos.